Vamos a estar con uno de los ensambles de la Filarmónica. Como ustedes saben, la Filarmónica de Río Negro tiene 11 ensambles distribuidos en toda la provincia. Aquí en Viedma tenemos la fortuna de tener 3 de esos 11 ensambles. Uno de cuerda, uno de vientos de madera y uno de bronces. En esta oportunidad va a estar tocando el ensamble de cuerdas, el ensamble de cuerda de la Plántico Sur, es su nombre, y nos va a presentar un programa de concierto por demás interesante con una impronta de una muy querida localidad de Río Negro que es Valcheta. Va a ver música folclórica, toda interpretada por el ensamble de cuerdas en Atlántico Sur y cantantes de Valcheta. Y son obras compuestas también por músicos, compositores de Valcheta. Así que una cita ineludible con la música de nuestras tierras. Todo esto nace de una planificación muy bien armada que hacemos los años previos. Por ejemplo, ahora ya estamos terminando de planificar todo lo que va a ser el 2024. ¿Por qué? Porque pensemos que el ensamble de cuerdas son bastantes músicos, hay que hacer los arreglos musicales, ya que bien sabemos la música folclórica no suele tener violonchelos, contrabajos, violas, entonces se hacen los arreglos musicales. Esto implica también tiempo de ensayo. Pero todo es nutritivo, todo un crecimiento musical, tanto para los músicos, compositores de Valcheta, como también para nosotros como partes de los ensambles. Digo, nosotros pertenezco al otro ensamble también que está aquí en Viedma, el ensamble de vientos. Los esperamos a todos y a todas este viernes 24 a las 20 horas en el recinto de la legislatura aquí en Viedma. Obviamente, la entrada, como todos los espectáculos de Filarmónica y sus ensambles, la entrada es libre y gratuita. Sí sugerimos siempre llegar un ratito antes porque, nada, siempre se llena tanto Filarmónica como sus ensambles.